El actor estadounidense Johnny Depp declaró el miércoles que lo que se publica acerca de él es ficción horrorosamente escrita. Sus declaraciones tuvieron lugar luego de la controversia que se desató el martes por su asistencia a la inauguración del Festival de Cannes por el estreno del filme Jean Dubarry, en la que interpreta al rey Luis XV. Un grupo de profesionales del cine francés firmó un manifiesto protestando por la presencia en la alfombra roja del Festival de Hombres y Mujeres que Agreden. El actor ha sido marginado por estudios de Hollywood tras ser acusado de violencia por su exesposa Amber Heard. No me siento boicoteado por Hollywood porque no pienso en ello, no pienso en Hollywood. No, no tengo mucha más necesidad de Hollywood y sé cómo se sienten ustedes. Pero sí, creo que es un momento muy extraño y divertido en el que a todos les encantaría poder ser ellos mismos. Pero no pueden, porque deben alienarse con la persona que tienen enfrente. Si quieres vivir ese tipo de vida, te deseo lo mejor, estaré en otro lado en alguna parte. Deep demandó a su esposa por difamación y ganó el juicio. El miércoles el actor aseguró que no piensa en Hollywood y que no lo necesita mucho.